Pues que tal mis biotecnesos y biotecnesas, bienvenidos a otro capítulo de este canal de Tecnología Inteligente, Proactiva y ProSocial El capítulo del video del día de hoy es, vamos a hacer un unboxing de un micrófono Si escuchas esa canción que dice, los micrófonos, los micrófonos, el DJ Bueno, no se si recuerdan esa canción, por allá de la época, la de los 2000's Pues esa canción nos inspiró a comprar un micrófono profesional Ustedes van a decirme que tan profesional profesional es Para mejorar obviamente el audio de los videos que vamos a hacer o estamos haciendo con ustedes Aquí lo estamos sacando Miren ese micrófono, pues bastante costoso Solamente Max Zuckerberg, Elon Musk y yo lo tenemos Cuesta demasiado dinero, no les puedo decir cuánto Estaba en oferta, por ahí valía mil y pico Y me lo dejaron con un 600 más o menos Estamos hablando de, que viene siendo unos dolarucos Estamos hablando de unos, pues si a lo mejor unos 20 dólares No, es más, más de 20 dólares Unos 50 dólares, 50 dólares más o menos Es el precio de este micrófono Miren ahí está, más que menos lo puedo sacar Vamos a ver, ahí está Pueden ver las especificaciones, ahí está rápido lo paso Sale y pues vamos a ver Con esto, esto vamos a poder hasta cantar mejor que este Bad Bunny Acá usted usa Aytotun, 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 ¿cómo se llama? Es la Autotun, Autotun Usa Autotun Y pues, tantas fueras tonterías y es famoso multimillonario Ni siquiera requiero un micrófono Así le hace a ver Entonces nosotros Nos va a ir mejor que se compre, ¿no? Miren, no puedo abrirlo Déjame ver, creo que se está resistiendo Porque sabe que Este, vamos a Dejar el ridículo Ah, no, es que tiene aquí el Tiene aquí un pedacito de Se viene haciendo Pues sí, una cinta Y le pegaron Miren, iré forzando la caja Déjamelo Así se los pongo A ver si me alcanza A mí se va a hacer No sé qué quitarles tu lecito Con un cuchillo se puede romper Déjame, me traigo un cuchillo Obviamente usted va a darlo en casa Porque estas son herramientas que se deben utilizar Con la supervisión de una ruta Trán Miren, tan fácil Ahí está el micrófono Trae aquí su Conector de USB Voy a quitar la humedad Como los zapatos, ¿verdad? Su instructivo Dice, hecho por la NASA Hecho en China y diseñó A ver si cierro Y la vamos a dar cuenta Vamos a ver Trán Ah, caray Pues sí está muy bien Está bastante grande Esperamos que tenga buena cancelación De ruido más le vale A ver, ahí está Está muy pesado Voy a quitar la caja Bueno, bueno Es que está muy pesado Parece que es el micrófono Como que usaba Chabelo Ahí en sus programas Este, ¿cómo se llamaba? El programa que salió en domingo Y bueno Puedenme echarlo No me acuerdo De cómo se llamaba Pero ya ven Que son un micrófono Así de esos antiguos Se dan de cuenta Que se parece Nada más que Obviamente se pone Que este es de Alta tecnología Miren Aquí está Volumen mute Pues se ve bien Se ve bien Aquí está el pine Ahí está bien A ver Trae sus niveles Muy bien Más les vale Y aquí también Miren Pues se ve bien Este, vamos a probarlo Lo vamos a usar Vamos a grabar un video De cómo lo instalamos Y obviamente Podemos empezar a hacer Grabaciones con este Y también pues Vamos a Este A meterle a lo que viene siendo Nuestro canal de Robogammer Vamos a hacer Streaming de gaming De joyitas De videojuegos Que Pues todavía existen Y muchos se resisten O ya han olvidado ¿No? Van a ver los juegazos Y con este Pero nos vamos a narrar Eso es todo Mis biotecnesos y biotecnesas Ojalá les guste este micrófono Me muevo un poquito por acá El cuchillo Se viene por separado Hasta ahí Dejamos Suscríbanse Comenten Tenle like Compartir Y todo lo que se pueda Y mándenme dinero Si pueden Ahí va Hasta la próxima Miotecnesis ¡Suscríbanse! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!